La receta de la abuela Cuando mencionamos las palabras experiencia y sabiduría, es sinónimo de nuestros abuelos. Si bien es cierto que los años no son sinónimo de madurez, sino son en la adquisición de experiencias que dejan valiosos aprendizajes. Todos podemos obtener eso, pero la utilización de este aprendizaje para compartirlo con nuestros seres amados es lo que nos hace sabios. Una nieta que se crió con su abuela, porque sus padres habían fallecido en un accidente de auto, luego de haber ya pasado 5 años de casada. Después de un tiempo de guerra y lucha, se separa de su esposo por infidelidad al mismo tiempo que pierde su trabajo. Decide ir a donde la vida le enseñó a caminar. ¡Nona! ¿Estás en casa? Hola, Nona, ábreme la puerta, soy yo. ¡Nona! ¡Nona! Tocaba desesperadamente la mujer en busca de su abuela. ¡Hija mía! ¡Qué susto me has echado! ¿Todo está bien? ¿Qué ha pasado que no estás en tu trabajo? ¿Y tu esposo? Vamos hija mía, háblame, que me tienes en una mata de nervios. Le dice la abuela a la mujer mientras la hace pasar. Cierra la puerta de una sacudida y la sienta en la silla cercana. Nona, me ha pasado de todo. Siento que no termino de solucionar un problema cuando ya estoy en otro hasta el cuello. Mi esposo y yo nos separamos. Me ha sido infiel. Con mi mejor amiga. Y no solo esto. Ella está embarazada de él. Cuando me dijo la verdad. Tardé una semana en decidir qué haría. Allí fue cuando todo en mi trabajo se fue al basurero. Después quedé sin esposo y desempleada. Robaron mi casa y se llevaron todo. Estuve en quiebra. Sola. Y sin que nada ni nadie me consuele. Hija mía. ¿Sabes que siempre esta será tu casa? Aunque la vida pase y usted se haya ido a forjar su propio camino. Recuerde que antes ya labró uno donde siempre será su hogar. Y es un buen lugar para descansar de las lluvias del camino. Quisiera mostrarte algo. Acompáñame a la cocina. La anciana y la mujer fueron a la cocina. Ya la mujer estaba impaciente de tanto misterio de su abuela. Pero bueno, Nona. ¿Cuántas vueltas das? Replicó impaciente la mujer. Pásame esas ollas, por favor, hija. Luego de que las tenga, le coloca agua y las pone a hervir. Dijo con serenidad la anciana. No entiendo tanto misterio, Nona. Te he contado todo lo que me ha pasado y siento que solo te has estado burlando silenciosamente de mí. Sabía que nunca te cayó bien mi esposo. Pero Nona. Yo sufro. Dijo ella irritada y llorando a la mujer. La anciana, haciendo caso omiso a los quejidos de su nieta, tomó una zanahoria, un huevo y unos gramos de café. Previamente tostados. Ya cada uno lo puso en la olla y los dejó hervir. Llama a su nieta que se había ido a la salsa después de lloriquear por todos sus problemas. Hija, venga. Que quiero decirle un par de cosas. Que solo aquellos que vimos la transformación de las personas por obstáculos, a través del tiempo podemos verla. Al mismo tiempo que decía eso, colocaba los ingredientes sólidos en un plato. Y el café lo coló e hizo una sabrosa bebida. ¿Qué tienes al frente de ti, hija mía? ¿Y qué cosa tienen en común contigo este huevo? ¿Esa zanahoria? ¿Y este delicioso café? Nona, no estoy para las rectijos. Pero por tu cara creo que es importante. Pues no sé, de verdad no tengo ni idea, Nona. Respondió la mujer mientras la intriga comenzaba a acechar. Verás, hija. Cada uno de estos elementos fueron sometidos a un problema. El agua. Y ellos tenían diferentes estados naturales. La zanahoria se mostró inicialmente rígida y luego casi se deshace en nuestros dedos mostrándose débil. El huevo, en su defecto, desde un inicio fue frágil y sublime y luego su interior fue que endureció. Por último, el café. Fueron los únicos que aunque pasaron el mismo tiempo en el agua hirviendo, ellos cambiaron el agua. Entonces, hija. ¿Eres ruda pero luego te debilitas? ¿Eres frágil y luego solo se te endurece el alma? Así que dándote de todo por miedo a sentir el calor de los problemas. ¿O eres ese grano de café que es capaz de cambiar toda la adversidad que se le atraviese porque confía en el delicioso sabor que le pone a la vida misma? Hija, estos solo ejemplos de lo que es la resiliencia. Es fácil venir acá donde la nona y quejarse por tu marido, tu trabajo, todo lo que quieras. Pero ahora debes buscar azúcar, porque estás ya para hacer un café delicioso. Entonces, ¿lista?